Noticias de la Kings League La presidenta del equipo Aniquiladores, Espe, expresó su profunda decepción por el desempeño del equipo en su más reciente encuentro en la Queens League. Espe manifestó su insatisfacción con el juego exhibido por el equipo, afirmando que estuvieron lejos de alcanzar su nivel esperado. Si ahora de repente ese penalti entra y ahora metemos otro gol doble y ganamos, os prometo que creo que no me sentiría satisfecha con el partido que han dado porque no me parece que se haya demostrado de verdad lo que llevamos haciendo estas últimas semanas. La presidenta de Aniquiladoras lamentó el bajo rendimiento y los errores cometidos durante el partido, lo cual resultó en una derrota para su equipo. Espe señaló que esperaba una actuación mucho mejor por parte de las jugadoras y que, en lugar de eso, presenció un juego muy por debajo de las expectativas. En sus declaraciones, éste destacó que el equipo de Aniquiladoras ha trabajado arduamente para alcanzar un alto nivel de juego en la Queens League, pero que en este encuentro específico no lograron demostrar todo su potencial. La presidenta subrayó la importancia de aprender de esta derrota y trabajar en los aspectos que requieren mejoras. ¿Qué opinas? ¿Qué le faltó a Aniquiladoras para ganar? Abrimos debate. Dejen sus comentarios. ¡Gracias!